¿Recuerda usted cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Crin, tuvo a bien cambiarle el nombre a otro diputado y lo confundió con un narcotraficante? ¿Se acuerdan de esto? Es glorioso. Consultamos al diputado Salvador Caro Quintero. Cabrera, perdón. Una disculpa. Ay, Santi. Una disculpa, Salvador. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Caro. Oye, pero ¿no se acuerdan que un par de semanas después de ese tremendo osazo polar, le volvió a pasar lo mismo con el mismo diputado? No, a poco. Salvador Caro Quintero de Caro Cabrera, disculpen usted. Ya es aña, ya es aña. Pues ya después de dos veces, uno pensaría que el diputado tiene mucho cuidado a la hora de decir un nombre. Claro. Pues ¿qué cree? Santi lo hizo de nuevo. No. Sí, al parecer desayunó laxante y la regó. La regó en un evento de Alejandra del Moral, la candidata de la oposición, bueno, del PRI allá en el Estado de México. Miren cómo le dijo a Alejandra del Moral. Estamos aquí para apoyar a Ale del Villar. En primer lugar, Ale del Moral. Por eso, 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 por eso. Ale del Moral, Ale del Moral. Ale del Moral, Ale del Moral. Ay, Santi, de veras. Bueno, pudo haber estado peor, ¿no? Dicho, Ale del Congal o una cosa así. O algo así. O le pudo haber dicho a Alejandra Caro Gintero, ¿no? Qué bueno que no pasó eso. Está bien. Bueno, esto tiene una explicación. Lo que pasa es que Santi la conoció en un villar. Ah. Y por eso dijo Ale del Villar, ¿no? Se confundió. Ah, bueno, pero es que Santiago es bien malo con los nombres. O sea, por eso también siempre se confunde. Dice Ricardo Canalla o Alito Marrano Ratero. Así, ¿no? Pero se le olvida, no es por mala persona ni nada. No, no, no. Pero a mí me parece un acto de gran congruencia apoyar a una candidata que ni sabes cómo se llama, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? Su abuelo nunca olvidaba un nombre. Y eso que recibió muchísimos golpes en la cabeza. ¿Sabes quién era su abuelo? ¿Quién? Zapolo Kril, güey, de los Kril de siempre. ¿Apolo Kril? Sí, Apolo Kril. Y lo mejor es que es como todos al final empiezan a cobrar el nombre, ¿no? Ah, le da el Moral. Como si estuvieran en Dora la Exploradora ayudándole a Santi. ¡Ah, le da el Moral! ¡Ah, le da el Moral! Ahora, a ver, si tanto trabajo le cuestan los nombres a Santi, pues mejor hubiera dicho, ¡Es el güey este! Y ya, ¿no? ¡Ah, claro! ¿O sea, qué? Es señora. Pero es mujer, güey, ¿cómo va a ser el güey este? Ok, entonces no. ¡Ja, ja, ja, ja!